Bien, a esta hora damos inicio nuestro bloque de historias de éxito estamos con Claudia Granda ella nos visita por supuesto ahora y nos va a contar su historia de éxito Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Onda Digital Televisión ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy gusto y encantadísima de estar aquí en Onda TV Perfecto, cuéntanos por favor Claudia ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? ¿Cuáles son los servicios que ustedes brindan? Cuéntanos un poquito por favor para que el público pueda tomar nota Claro que sí, les cuento High Talent tiene 8 años en el mercado nos dedicamos a lo que es la consultoría en recursos humanos específicamente a asesorar a empresas en diferentes temas de recursos humanos además también tenemos un rubro que es la empleabilidad que es ayudar a las personas en su búsqueda y recolocación empresarial Ahora, es importante que una empresa pueda contar con este tipo de servicios digamos, porque algunos te podrían decir bueno, la propia empresa de repente lo puede hacer ¿Qué diferencia hay entre el servicio que ustedes brindan y un servicio digamos que una empresa propiamente lo puede realizar? Sí, claro, te cuento Es muy importante de que tengas en cuenta que muchas veces las empresas si bien es cierto tienen personas que pueden trabajar para ellos o que pueden desarrollar esto pero necesitas a veces personal especializado porque muchas veces hay la persona encargada responsable la persona que hace digamos el trabajo específicamente pero nosotros somos especialistas en desarrollar soluciones apropiadas para tu negocio también de la mano con la legislación laboral que es tan importante dentro del país y además con expertos en el desarrollo humano no solamente cumplimos con la parte hard la legislación laboral sino también la parte soft en donde te podemos ayudar a desarrollar a tu personal Ahora digamos no es que ustedes se encarguen de buscar de reclutar personas que quieran ir buscando un trabajo para una empresa sino ya estando en el trabajo las personas ustedes se encargan un poco de monitorear ese tema ¿verdad? Sí en realidad hacemos muchísimas cosas dentro de la empresa Cuéntanos Cuéntanos Tenemos como te dije tenemos dos líneas de negocio la primera línea es desarrollar todo tu proceso de recursos humanos todo el circuito que va desde el reclutamiento de personal nosotros te buscamos lo que tú necesites para el trabajo tu búsqueda tu búsqueda de acuerdo a lo que llamamos recursos humanos el levantamiento de tu perfil y además de eso desarrollamos todo 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 lo que tiene que ver con tus procesos desde planillas capacitaciones de personal recolocación perdón ver el desarrollo de tu personal el cese de tu personal y posiblemente el tratar el tratar lo que llamamos el oplayment o la recolocación para otras para otros lugares por ejemplo la pandemia se tuvieron que desviscular a muchísima gente y esas personas que no fueron por un tema de desempeño sino fueron por un tema digamos fortuito que era a cosas de fuerza mayor se tenía que ver una forma de buscarles un nuevo lugar un nuevo horizonte para esto y ahí empieza la segunda línea de negocio que tenemos que es la que estamos mostrando en pantalla que es el tema de las recolocaciones nosotros lo que hacemos aquí es asesorar personas que están trabajando o que están en búsqueda de empleo porque no lo tienen actualmente y nosotros los asesoramos en desarrollar habilidades para encontrar un nuevo empleo o para cambiar del empleo que están actualmente a ver entonces vamos por partes primero hablemos de la empresa de los servicios que ustedes le dan a la empresa para luego ir a la persona natural la empresa en sí entonces tiene con ustedes digamos múltiples funciones que ustedes le pueden brindar y esto es importante porque ustedes van en la rama como dicen zapateros o zapatos entonces ustedes ya contienen un poco de todo este paquete y que la empresa puede disfrutar vamos a ampliar un poquito más la información Claudia porque muchas empresas nos pueden estar viendo en este momento y que justo llega como anillo al dedo el servicio que ustedes brindan entonces hay que detallar un poco más lo que ustedes brindan a las empresas que es muy importante y porque es lógico y porque confiar en la empresa que tú manejas Claudia y no en la competencia que puede tener también más cercano ¿no? Exacto mira te comento muchísimas gracias también por por la pregunta porque realmente nosotros somos un servicio que recorre todo el circuito de recursos humanos dentro de recursos humanos empezamos con el primer proceso que es la selección de personal ¿cómo funciona? tú necesitas un personal adecuado claro que muchos empresarios me podrán decir pero ¿sabes qué? yo pongo mi aviso tengo a alguien tiene un bonito currículum y lo recorro y lo contrato pero de allí ¿qué pasa? viene un tema que se llaman las habilidades que tú puedes tener y calzar dentro del equipo y muchas veces pasa de que llega el mes a los dos meses mira este personal se me fue renunció lo cumplió me abandonó en el trabajo me dejó el trabajo colgado que haga nosotros dentro de la empresa dentro de High Talent lo que hacemos es que nuestros especialistas en selección de personal evalúan no solamente curricularmente sino psicológicamente a la persona para ver si tiene habilidades como compromiso trabajo en equipo responsabilidad puntualidad que son tan importantes para trabajar en el mundo de ahora y lo que piden a los trabajadores para que así las empresas se eviten la alta rotación que también lleva a costos no solamente de trabajos capacitación volver a contratar horas hombre en inversión entonces nosotros te ayudamos en esa primera parte luego que tu trabajador está dentro hay obligaciones que como empresario tienes que completar tienes que tener que son el manejar tu planilla el tenerlo bajo un contrato de trabajo la planilla nosotros realizamos la planilla por ejemplo tú quizás no sabes manejarla piensas que solamente es pagar lo que se tiene que pagar pero no existen obligaciones laborales que nosotros te ayudamos y cumplimos porque ahora la superintendencia nacional de fiscalización laboral que es la zona fin está muy atenta a que los empleadores cumplan con los requisitos de ley entonces nosotros también te ayudamos porque contamos no solamente con psicólogos con contadores colaboradores te damos el paquete completo para cumplir con las leyes y evites estas digamos discusiones sin querer que no lo hagas digamos deliberadamente sino que ocurra de manera fortuita entonces nosotros prevenimos que puedas tener esto entonces viene la segunda parte que son tus capacitaciones a tu personal y el ordenamiento de tus procesos de hecho sea de políticas procedimientos que te los pide la ley no es que es una cuestión que nosotros queremos sino que te los está pidiendo la ley terminamos esta segunda parte en la que en los requisitos de ley y viene ya tienes a tu trabajador formalmente activo contigo y quieres desarrollarlo a un punto más entonces nosotros brindamos capacitaciones en lo que se dicen las habilidades blandas que puedes tener habilidades como comunicación trabajo en equipo responsabilidad etcétera nos contratas y nosotros nosotros te hacemos las capacitaciones o quieres ascender a alguien de puestos nosotros lo ascendemos ¿no? nosotros te damos la evaluación y el perfil para que tú lo puedas desarrollar finalmente también cumplimos con guiarte y orientarte en dos políticas que son sumamente importantes y que toda empresa debe tener y que muchos no las conocen o tres que son el hostigamiento sexual laboral que actualmente las empresas desconocen que por más de 20 trabajadores tienes que tener un comité de seguridad de seguridad y salud de comité de hostigamiento sexual y también a su vez tienes que tener una política salarial son tres cosas que ahora la legislación laboral peruana te está pidiendo y que muchos empresarios nuevamente repito no lo conocen y es un desconocimiento que nosotros te ayudamos a hacer terminando esta parte vendría la última digamos que es el ciclo de un trabajador a lo que nosotros llamamos el cierre o la desvinculación la desvinculación puede ser de manera digamos por falta grave que ocurre y se cumple con todos los beneficios pero también pueden ser casos fortuitos la empresa pues tiene una reingeniería problemas como la pandemia económicamente o financieramente no le va bien y le damos las opciones de poder tener una salida amistosa con tu trabajador que ha hecho bien las cosas pero que lamentablemente tú no lo puedes mantener entonces a esto le llamamos supleme que es la parte de recolocación y aquí viene lo que llamamos el tema de la persona natural interesante muy bien está clarísimo entonces la explicación eso es importante porque pueden tomar nota entonces las empresas que realmente están buscando una solución para que una empresa pues pueda manejar el tema de recursos humanos como tiene que hacer y no es que sea tan fácil tú lo has explicado hay algunas aristas que hay que tener en cuenta en el tema por supuesto laboral que manda la ley y que a veces bueno por no estar en el rubro desconocemos y podemos cometer algún error y al final la multa nos va a costar más caro que invertir por supuesto en una buena empresa que nos va a ayudar y nos va a asesorar de todo tipo la verdad que sí ahora nos vamos a la parte de la persona común y corriente la persona que busca trabajo la persona que quiere emprender que quiere avanzar y hemos visto varios planes porque si vamos a hacer una pregunta abierta de repente la hora nos gana pero hemos visto varios planes y quisiera que tú nos puedas detallar uno por uno para que el público pueda tomar nota de qué trata vamos a comenzar por este primer plan señor director del anterior así es junior básico de qué trata a ver cuéntanos por favor perfecto te comento nosotros tenemos para personas naturales esta posibilidad de que tú puedas desarrollar habilidades para la búsqueda de tu empleo porque muchas veces postulas la pregunta del millón es postulo postulo y no ingreso y hay mucho más allá de hacer un buen currículum para eso Jaitale te ofrece diferentes paquetes de acuerdo a tu bolsillo de acuerdo a tu economía tenemos el plan básico que es un plan donde desarrollemos tu CV con expertos que somos en empleabilidad hacemos un CV de acuerdo a las exigencias actuales del mercado de acuerdo a lo que estamos desarrollando tus habilidades y desarrollando también tu expertise de una manera concreta sencilla pero directamente al grano el precio está 50 soles excelente es el junior básico digamos que te ayuda a preparar algo estándar vamos ahora realmente al junior estándar a ver cuéntanos un poquito por favor claro que sí nosotros le llamamos los planes junior porque son planes para alguien que recién está comenzando porque tenemos planes más grandes seniors que son para personas que quizás tienen que ver mucho con el tema de empresas que te comentaba entonces el trato es empresa empresa pero vamos a hablar de la persona natural esos son los planes junior bueno en este plan ya tienes un poquito más elaborado porque no solamente tienes tu CV tienes además una evaluación psicológica que te ayuda a conocer tus fortalezas y tus puntos de mejora para la empresa qué cosas muchas veces no te dicen en las entrevistas y por las cuales tú no eres seleccionado nosotros a través de nuestros psicólogos especialistas en productividad y selección te vamos a evaluar y te vamos a decir mira por estas cosas debes mejorar o estas fortalezas tienes que tenerlas en cuenta al momento de presentarte en una entrevista y después tenemos dos sesiones de asesoría laboral que significan una teoría en lo que es una entrevista y luego tienes una entrevista en vivo con nuestros expertos en empleabilidad para que puedas ver en tiempo real cómo puede ser una entrevista y nosotros guiarte también para poder mejorar excelente excelente por eso de Estados Unidos llegan algunas preguntas de Alguazal las vamos a responder en un ratito más a ver Plan Junior Premium a ver cuéntanos claro el Plan Junior Premium es el más completo donde ya tienes tu CV tu evaluación psicológica que ya te lo comenté tenemos dos sesiones de asesoría laboral y además si estás postulando para un puesto no solamente nacional sino en extranjero donde el inglés es algo muy básico o muy importante esta habilidad también desarrollamos tu traducción de tu CV para que te puedas presentar no solamente puestos con empresas transnacionales sino también para que puedas optar en oportunidades fuera del país donde el habla española no es la primordial estamos hablando de mercados norteamericanos europeos donde tú puedes sentar esa oportunidad y el precio está 300 soles muy bien a ver aquí nos consultan a ver hay tres consultas parecidas nos dicen si se han animado o si ya tienen dentro de sus planes de repente armar pequeñas capacitaciones para grupos para que puedan y por supuesto emprender o acercarse y postular a un buen trabajo sí 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 hemos trabajado con grupos nosotros trabajamos mucho el tema de responsabilidad social también dictamos cursos en diferentes organizaciones en la Universidad de Lima u otros lugares donde también dictamos y sí si nosotros desarrollamos a nivel de pedidos en grupos podríamos dictar una capacitación es cuestión de conversar digamos se pueden juntar entre cuatro o cinco amigos que quisieran recibir esta charla que sea interesante y incluye de repente dentro de un plan perfecto ahora el tema de la evaluación psicológica es muy importante porque uno ya no va ciegas y el tema de un pequeño casting digamos así donde tú como que te presentas a una empresa de forma real ahí es donde por supuesto te van a hacer las preguntas en rigor y vas a ver qué y qué vas a fallar eso es importantísimo la verdad claro que sí mucha gente no está preparada porque no nos han enseñado hemos seguido desde el colegio la universidad o el instituto pero nunca nos han enseñado a presentarnos en una entrevista y es por eso que podemos tener todas las habilidades nosotros que los llamamos las habilidades técnicas pero nuestras habilidades blandas nuestro desarrollo digamos personal es lo que suma mucho en la entrevista y a veces puede ser que no nos escojan por no prepararnos correctamente por eso nosotros estamos aquí para apoyarnos bueno y ahí viene el mucho pensar de los adolescentes incluso que comienzan recién en la etapa de buscar trabajo que por qué no me llaman soy malo de repente no soy bueno para esto y no es así es que hay ciertos parámetros que las empresas buscan ¿no? qué importante ¿qué más tenemos en algunos servicios adicionales? a ver ¿esto incluye para el plan junior también? sí sí ¿qué son los servicios adicionales? los servicios adicionales son digamos pequeñas topings o pequeños adicionales como su nombre lo dice que puedes escoger independientemente del plan que elijas primero tenemos el linkering que es una herramienta fundamental yo siempre les digo que es como el facebook el instagram el tiktok pero a nivel profesional es una gran herramienta pero muchos de nosotros o no lo tienen o no lo saben explotar nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarte a nivel de tu marca personal con el linkering si lo quieres solamente en el idioma español a 50 soles si lo quieres que en el español en inglés tenemos una súper oferta en vez de cobrarte 100 soles dejamos 80 tenemos tu traducción de tu currículum vitae al idioma inglés por ejemplo solamente tomas un plan de tu currículum pero si lo quieres de manera aparte es a 70 soles tenemos tus entrenamientos para entrevistas específicas con un consultor junior con un consultor junior es el que entrena a personas para primer empleo cuando es tu primer empleo tienes a 50 soles pero cuando ya tienes cierta trayectoria laboral te atendemos con personas que ya tenemos más de 15 años en el rubro de empleabilidad y el costo es un poquito mayor elevado por el tiempo también de asesoramiento y por la calidad del capacitador que es de 100 soles muy bien la hora pasa volando rápidamente nos vamos al plan senior básico a ver cuéntanos de qué trata bueno esta es la línea senior como te comentaba es la línea que ya va a personas que tienen más de 10 años de experiencia es prácticamente lo mismo pero ya te atendemos nosotros atendemos ya consultores que tenemos ya 15 quien te habla tiene 21 años de experiencia trabajando en empleabilidad así que ya el nivel y el expertise y la calidad del servicio que te dan es un poquito más elevado por eso tu currículum vitae que ya va enfocado a una línea mayormente jefatural gerencial con otras habilidades está a 100 soles el desarrollo de tu CV luego en el plan senior standard que ves allí es lo mismo el CV la evaluación psicológica y además también las asesorías para entrevistas pero nuevamente repito ya enfocados a un nivel de que quieres tentar una jefatura una gerencia con especialistas que ya van a desarrollarte y entrenarte para este tipo de entrevistas que son diferentes a la búsqueda de un primer empleo o primeros trabajos ya está a 400 soles este plan tenemos aquí y algunos nos dicen esta comparativa me gusta a Claudia a ver tú qué opinas nos dicen a través del chat del whatsapp del canal nos dicen esto es como unas clases de manejo para que puedas aprobar el examen esto es como para ingresar a la universidad el trabajo que estás buscando el trabajo del ensueño y puedas prepararte para poder llegar a eso está más o menos por ahí exacto nosotros te nosotros te ayudamos te preparamos de hecho que tenemos mucha tasa de haciendo paréntesis y no quitando mucho tiempo tenemos una alta tasa de recolocación más o menos las personas hasta en tiempos de pandemia que eran difíciles máximo demoraban seis meses en recolocarse no solamente en mercados nacionales sino también en mercados internacionales hemos tenido la suerte de que peruanos han podido conseguir plazas en el extranjero o extranjeros también recolocándose en diferentes partes del mundo eso es este nuestra nuestra tasa de éxito ¿no? y bueno volviendo al plan senior como te comentaba es este es parecido también el comparativo al plan junior tenemos el CV la evaluación psicológica tu entrenamiento de entrevista y puedes elegir una adicional a elección ¿no? el adicional puede ser tu entrenamiento de entrevista tu elección o una entrevista específica si cierras el ciclo y mañana tienes la entrevista con el gerente general o de cada dos semanas igual me preparé me puse nervioso me olvidé pero por favor quiero esta entrevista específica para esto nosotros hacemos todo un scan de quién te va a entrevistar cómo es y te preparamos para esa entrevista lo llaman lo llaman lo llaman al entrevistador por favor para que ya pase el trabajo de inmediato ahí está el plan super premium a ver por favor cuéntanos les damos los tips y el super premium es el plan que ya lo utilizamos lo grande que nosotros decimos es el es el que se puede bueno uno nunca puede tener certeza al 100% pero podemos asegurar ya una gran tasa de éxito porque es lo que te he comentado anteriormente se ve evaluación psicológica entrevistas entrenamiento de entrevistas tradicional pero adicionalmente tenemos que puedes pasar te pasamos ofertas laborales durante tres meses acorde a tu perfil ¿no? el super premium ya te acerca a las ofertas laborales justamente en todos los planes igual nosotros perdón que te conté nosotros pasamos nuestro tu se vea nuestros contactos recritadores pero no te acercamos tanto a la oferta como al plan super premium justamente es lo que te iba a consultar porque también nos han preguntado a través del whatsapp vamos a saludar a Jessica y nos está consultando son una especie de agencia de empleo nos pregunta si más o menos con el plan super premium si nos podemos este acercar a lo que es una agencia de empleos aunque nosotros no nos queremos así porque en realidad nosotros desarrollamos tu habilidad en una agencia de empleos te colocan sin prepararte sin nada te dan una oferta y nosotros lo que queremos es desarrollar tu habilidad para que mañana más tarde te puedas presentar aquí o en cualquier lugar excelente excelente ¿has quedado clara la explicación entonces los planes que por lo menos ustedes tienen tanto para las personas que recién están empezando a buscar un trabajo y para las personas que ya por supuesto ya tienen cierta experiencia y que necesitan capacitarse necesitan emprender necesitan incluso mejorar en algunos aspectos el tema de posición el tema de cómo llegar al trabajo el tema de la vestimenta hay muchos tips que la verdad que ustedes le podrían brindar a las personas que están con ustedes eso es muy importante Claudia la verdad agradecerte por este espacio que nos has brindado por tu tiempo sabemos que estás bastante ocupada siempre atendiendo a todas las personas que están contigo y bueno es importante porque estos temas no se tratan en televisión y que es importante también por supuesto para que el público pueda saber la pregunta de rigor dónde los ubica los números telefónicos las redes sociales hay que sacar cita cómo podemos atender perfecto sí te explico nosotros estamos en todas las redes sociales estamos en facebook en instagram en linkedinck en tiktok nos encuentras como high talent asociados ahí en las barritas puedes ver toda nuestra ocasión números de teléfono es el 960 971 083 donde nos puedes ubicar y con cualquier necesidad con mucho gusto estamos para para atendernos no puedes visitar nuestra página también es www.htperu.com hay que tener digamos un tiempo adecuado para poder llamarlos digamos si yo tengo que presentarme un trabajo de aquí a 15 días y quiero algo rápido puedo comunicarme con ustedes o es que no no se puede de esa manera si mira nosotros entendemos que a veces las oportunidades laborales no espera nosotros pedimos de preferencia que nos avisen con 24 horas de anticipación para podernos presentar para poder prepararnos mínimo pero la idea es mucho antes para poder agendar la cita también eso está bien perfecto entonces Claudia ha quedado claro toda la explicación que nos has brindado nuevamente agradecerte por tu tiempo y que pases un bonito fin de semana gracias por estar con nosotros gracias a ti muchísimas gracias por la entrevista vamos a la pausa continuemos con más ¡Suscríbete al canal!